Son machistas, es verdad que al final es un público mayoritariamente masculino, entonces creo que hay falta de costumbre, o sea, realmente a lo mejor no es un machismo, es como con muchas cosas en la vida que ni siquiera está tan integrado o ni siquiera tienen conciencia de que eso es machismo en algunas ocasiones, pero bueno, para eso estamos, para cambiar las cosas. De momento estamos viendo mujeres participar y cada vez más, y además a mí me encantaría ver a mujeres ganando porque creo que justo es una lucha en la que estamos en el mismo nivel, o sea, no hay una cuestión de fuerza, que los chicos pueden tener más fuerza que las chicas para determinados ejercicios o tal, esto es una cuestión mental y de agilidad mental, entonces yo creo que las mujeres podrían hacer muy buen espectáculo, pero hay menos costumbre y hasta ahora la mujer en el mundo del hip hop ha tomado más el papel de acompañante de un tío. Porque las dos semifinales van a ser como finales, va a haber todavía más rivalidad y más tensión, aparte voy a estar yo, hay un nivel altísimo este año, hay muchos gallos que tienen muchas posibilidades y yo estoy como, bueno, personalmente me muero de ganas de vivirlo porque va a ser distinto. Yo creo que tienen un cerebro privilegiado, que hacer impro tampoco es fácil y ellos lo tienen ya metido en la cabeza, entonces me parece que son un poco extraterrestres la verdad. Gracias. 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 Gracias.